Foto, agencia, apelos, títulos de la nobleza a veces pueden ser confusos, las líneas de sucesión y la modificación de las mismas cuando hay alguna unión matrimonial cambiarán por completo la forma en la que se les llama a los miembros de la familia real. Una de las dudas que más inquieta a la gente es saber qué títulos heredarán las actuales duquesas, tanto de Cambridge, Sussex y Cornwall, ya que las tres mujeres no eran miembros de la nobleza y su incorporación a la realeza estuvo sujeta a muchas condiciones. En primer lugar podemos mencionar a Camilla Parker Bowles quien actualmente posee el título de duquesa de Cornwall y que de llegar al trono el príncipe Carlos una vez que la reina Isabel II se retige, entonces pasaría a tomar el título de reina consorte. En este caso particular, es posible que la actual esposa del príncipe Carlos no pueda ser llamada reina una vez que llegue al trono sino, su Alteza Real, ya que se trata del segundo matrimonio de Carlos. Por otro lado, puede ser que la opinión del pueblo inglés tenga mucho que ver en esta decisión, pues su popularidad a lo largo de los años ha sido mejor dicho baja a comparación de Diana, que era muy querida. Parte de este rechazo procede del amorío que Camilla mantuvo con el príncipe Carlos cuando aún estaba casado con Diana, y aunque la pareja se casó oficialmente en 2005, la diferencia sigue siendo notable. Por otro lado, quien recibiría un título muy especial, una vez que el príncipe Carlos se convierta en rey, sería nada más ni nada menos que Kate Middleton, esposa del príncipe William y segunda en la lista de espera. Para convertirse en reina consorte, una vez que Carlos sea rey renunciaría a su título actual de príncipe de Gales, por lo tanto William lo tomaría, quien por cierto también posee el título de duque de Gales, y automáticamente Kate se convertiría en princesa de Gales, título con el que aún se le conoce a Lady Di a pesar de que cortó sus lazos con la realeza antes de morir. El hecho de que Kate herede el título de Diana es muy significativo, pues desde su matrimonio con William se le ha comparado positivamente con Diana, tanto en su sencillez, estilo de la moda y entrega total a su rol de madre. Además de otros pequeños pero muy interesantes detalles, como el hecho de que el anillo de compromiso que William entregó a Kate era el mismo que usó Lady Di, así como su icónica tiara de diamantes, princesa Diana Kate Middleton Diana de Gales familia real. ¡Gracias!